Tu retirada la conocemos con mucho gusto, dice La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya Pedazo de mi vida Y aguante la soledad Recuérdame un Poquito Un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya no tienes todo Yo soy tuyo Solo tú y yo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada No está quedando nada De mi no te lleves nada Porque ya no te lleves nada Porque ya no tienes todo Yo soy tuyo Solo tú y yo Solo tú y yo No te lleves nada A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Que sea tu retirada